Siempre y cuando alguien no intervenga. Siempre y cuando alguien no se mete en camioneta y pase por encima de las flores, puñuelos. ¿Pero cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Ya. Bueno, reconoce su error porque, según él, tenía que pasar por ahí para poder ir a dejar unos elementos a un trabajo minero. ¿Pero tenía que pasar por ahí? No, no puede ser. ¿Y no es la primera vez que pasa? No, no, tremendo. Pidió las disculpas del caso, pero ¿cómo se le ocurre? Mira, si está la huella, el camino es chita. Sí, pues, por eso. La cortada no era necesaria. No, pues, no. Y el daño que eso significa y que implica. Mira si va quedando la huella marcada en la medida en que va pasando. Todo el mundo esperando el desierto florido y el perla. Pastelito. No intervenga el desierto florido, que es un paisaje maravilloso y es propio del hábitat de esa zona. Y ojo, tampoco, para quienes han ido a turistear al sector, que es precioso, tampoco saque las flores, por favor. ¿Se la llevan de recuerdo por aquí? No es necesario. No, pues. Es todo un ciclo en el cual salen las florcitas, después los insectos van y diseminan las semillas, entonces no puede estar llevándose las flores para la casa. Se aprecia mucho mejor desde lejos. Sí, también, es cierto. Porque las florecitas están dispersas y los manchones se ven mucho mejor desde lejos, o sea, no hay para qué meterse ahí entre medio. Bueno, aquí vamos a escuchar el testimonio de la gente que vio todo esto, que denuncia la situación. Iban manejando, una pareja, una mujer, y pasan por entre medio de las añeñucas amarillas, así como si nada, no pierdan ahí, y siguieron, y siguieron, siguieron manejando aproximadamente un kilómetro. La verdad que para nosotros fue algo realmente impresionante. Ya, admitió su error, está en varios diarios hoy día en la mañana, también las críticas, las opiniones, pero pasó igual. Claro, Sergio Guiliño dice, la última noticia, pequeño empresario minero Copiapó, andaba con su mujer, conductor que atravesó el desierto de Florida, admito mi error, dice, explica que era la única manera de llevar unas pertenencias mineras suyas, y cree que a algunas personas se les pasó la mano con lo que dijeron en redes sociales, no pueden basurear con uno, oiga, explica. Claro, sí, las redes sociales son violentas, pero no se trata de basurar, lo que pasa es que, lo hemos dicho tanto, oiga, tenga cuidado, protejamos este fenómeno, no dura tanto, no cuesta nada irse por las huellas que están establecidas, están marcaditas. ¿El gobernador qué dijo? Escuchemos a la autoridad. Vamos a iniciar el procedimiento disciplinario respectivo que arrojará resultados a partir de los antecedentes que se vayan conociendo también de manera muy responsable. Y aparte de lo que dice la autoridad después de que se informa a esta persona, verdad, es patrimonio de la humanidad, la idea es que se cuiden las flores, es un fenómeno que pasa, y ya estos últimos años un poquitito tal vez más a menudo, pero recordemos que hay super hábitat ahora de lluvia en el norte, pero ojo, no es un fenómeno que ocurra todos los años con la misma extensión, por ejemplo, Nati, de este año. Claro, y de hecho, algo importante, esto se ha dicho, como decían ustedes, varias veces, y esto fue captado por este hombre que veíamos el relato ahí, que estaba ocupando un dron, si no es por él, esto no se descubre a primera fuente, digamos, y de hecho, varias autoridades han anunciado acciones legales, la alcaldía, la gobernación de Atacama, la alcaldesa de Caldera también habló y anunció que iban a hacer acciones legales con una ley que fue del 2017, que prohíbe que se ingrese a estos sectores. Vamos a escuchar justamente palabras de la alcaldesa. Ha sido identificada inclusive la persona que conducía el vehículo, los cuales van a ser infraccionados en la aplicación de nuestra ordenanza del desierto florido que se encuentra vigente. Claro, escuchábamos las palabras de Brunilda González, la alcaldesa de Caldera, y también habló el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, incluso el delegado presidencial, y esto fue rechazado por todas las autoridades, porque acá varios expertos relataban que en esa zona donde pasaron los neumáticos, no va a crecer vegetación la próxima vez que haya desierto florido. Hay insectos que están polinizando en esa zona, entonces uno dice, ay, pero qué tan exagerado si es un auto, si es una marca. No, el daño ambiental es muy grave en esa zona. Con Aftamin se refirió a estos hechos, escuchemos. Ya el daño de un vehículo 4x4 en un periodo sin floración es grave. Con floración es más grave aún, porque están todas las especies que ya se activaron, tanto las vegetales como las animales. Insectos, gran variedad de insectos que justamente ahora están haciendo los trabajos de polinización. En los próximos años es muy probable que esa huella quede por mucho, mucho tiempo y no vuelvan a crecer ahí otras especies. Hoy no tenemos una ley que proteja el desierto florido. Se necesita un trabajo ahí legislativo, un proyecto de ley para proteger este patrimonio que es de todos los chilenos y de la humanidad. Claro que sí. Bueno, justamente es por eso que se quiere declarar Patrimonio de la Humanidad y lo que se está buscando entonces es proteger estas zonas. Ahora, hoy por hoy uno tiene la libertad de ir recorrer por los caminos, obviamente, los lugares que están maravillosos, que dicen incluso se va a extender hasta noviembre. Pero si seguimos con actitudes como estas, con irresponsabilidades como estas, lo único que se va a lograr es que se empiecen a restringir las áreas de posible visita. Seamos responsables, podamos seguir admirando con mucho respeto los regalos que nos da la naturaleza. Bien lo decían ahí, no se trata solamente que si uno autocruza o deja de cruzar. Hay todo un ciclo de vida que se da en el sector y que gracias a él es que se pueden repetir estos fenómenos año a año dependiendo de la cantidad de precipitaciones que caigan. Don Iván, yo decía ahí, las precipitaciones que se registraron en la zona norte fueron mayores y es por eso que se extiende no solamente geográficamente, sino que también en cantidad de tiempo lo que vamos a ver en la zona norte de nuestro país y este fenómeno maravilloso. Así es. Esto debería seguir cayendo algo de agua, vamos a ver este fenómeno. Bueno, ¿hay la posibilidad de que no se extienda y si eso cambia? Las posibilidades son bajas, de que precipite en la zona norte del país. No se puede descartar con un núcleo frío, por ejemplo, pero en general las posibilidades son bajas. De hecho, tenemos precipitaciones probablemente este fin de semana acá en Santiago, pero aún así vamos a continuar con un déficit. Pero Don Iván... En la zona norte yo creo que es muy difícil que vuelva a llover con la misma intensidad que llovió hace un par de meses atrás. ¿Sabes qué? Es impresionante cómo, por ejemplo, países vecinos cuidan su patrimonio. Los peruanos, por ejemplo, con sus lugares... Sí, con respeto. Pero súper cuidadoso, porque aquí tenemos que estar esperando leyes nuevas, patrimonio. Eso lo más importante es que seamos conscientes. O sea, no botemos basura, cuidemos la naturaleza. Si va al cierre no bote las mascarillas al suelo. La otra vez hasta en Adioneta aterrizaron en el desierto florido. O sea, ya es tirado a las mechas. Vamos a seguir escuchando declaraciones respecto a esto. La información que nosotros le hemos entregado a la Policía de Investigaciones es para que se investigue en pleno quiénes son los responsables. Porque creemos que se tiene que respetar lo que hoy día estamos promocionando y tratando de inculcar hacia una comunidad que sea responsable frente a este evento. Claro que sí, puede ser responsable. Sí, la choreza. Oiga, Don Iván, pero ¿sabes qué? Estaba leyendo que ajeno que no caigan más precipitaciones. Sí, ahí se hizo una multa de cuatro millones de pesos a aquellas personas que no solamente aterrizaron, sino que después llegaron ahí y se bajaron. ¿Cómo no hay una conciencia al respecto de verdad que cuesta entender que una maravilla como esta, que este regalo que nos hace la naturaleza, que como bien decía Gonzalo, desde lejos se ve mucho más bonito porque están estos mantos de colores distintos. Vayan y se posen sobre esto, si es que es terrible. Don Iván, y ahí... No se entiende, ¿ah? No, pues cuesta entenderlo. Bueno, porque no hay justificación que lo avale. Y además que todo el mundo está hablando de que no intervegamos el desierto florillo, no saquen flores, pero la gente lo hace igual. O sea, por eso digo, no se entiende esta actitud. Don Iván, claro, es que ahí es como, ay no, no me va a ver nadie, me llevo una florcita para la casa y no se va a notar tanto. Don Iván, las temperaturas bajas, ajeno es que no caigan más precipitaciones. Leía que ayudan a mantener la humedad. ¿Es así? ¿Y podría entonces eso también beneficiar lo que estamos viendo este año? Sí, efectivamente, las temperaturas bajas, obviamente, en esa zona es algo normal y es también una de las formas que tienen las semillas de poder mantenerse durante toda una época. Eso es favorable. Ahora, a medida que van pasando los meses, claro, las temperaturas tienden a ser un poquito más generosas. Quiero decir que no vamos a tener temperaturas bajo cero en los próximos meses. Por eso esperamos que esté, ojalá, hasta noviembre. Ahora, el desierto florido, mientras más poderoso florece, más va creciendo año tras año. Son mayor cantidad de semillas, van quedando depositadas en la superficie, van nutriendo y le van dando vida al inerte suelo desértico poco a poco. Con estas florcitas también llegan insectos, llega vida. Es toda una cadena biológica muy positiva. No es solamente el efecto bonito de las florcitas que sacaban dos semanas. Además, nutren la tierra. Sí, tú tienes razón. Mientras más flores hay, mayor es la polinización también que hacen los insectos y, por lo tanto, tenemos más posibilidades de que esto siga en los próximos años con mayor cantidad de flores. Maravilloso, Don Iván. Qué rico poder revisar estas imágenes. Qué pena que sean estas circunstancias. Y hablando de lo que ocurrió durante estas últimas jornadas en esta camioneta que lo cruza. Usted ya sabe, no lo vaya a hacer tampoco. Si va a la zona maravilloso, saque todas las fotos más lindas que pueda. Deje ahí, no toque nada. Don Iván, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Buen día.